¡Suscríbete! Regalándote eso, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? ¡Qué grande! Ojalá podamos ir cambiando la historia de muchísimas personas más. El show del problema. De lunes a viernes a las 1 y cuarto de la tarde por el 9. ¿Podemos grabar de nuevo? No me gustó esta toma, por favor. No, tenés más problemas que el programa de Magalia al final. ¿Verdad? Susana y el mejor panel llegan para... Para terminar el fin de semana así. Con información, con talete, con todo lo que te sucede en este pendito medio. Por eso, todos somos implacables. Es una previsión, sí. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Bienvenido sea! Para vos, porque vos sos importante en mi vida, Susana. ¡Ya lo digo! ¡Bienvenido, bienvenido! El programa Maggi de la televisión. Los fines de semana ¡Date el gusto! Nosotros somos la frutilla de la torta de los sábados y el domingo. ¡Implacables! Este sábado y domingo a las 8 de la noche por el 9. Perdón, pero más que la frutillita de la torta, Susana es un bombonazo. ¿No te vas a empalagar? ¡Vos te gustan todos! ¡Opa! ¿Estás celoso? ¡Eh! Venga, un abrazo. ¡Tonto! Esta semana estás invitado a las Peñas de Cosquín, La Mística que rodea al Gran Festival. El detrás de escena y los almuerzos con los grandes artistas. Los Cuatro de Córdoba celebrando sus 50 años juntos. Y el encuentro con Mulla Carabajal. El Indio Rojas. Salmiro Cuellar. Y el Grupo Caimanta. Viví las Peñas de Cosquín en Fiestas Argentinas. Este domingo a las 12 del mediodía por el 9. ¡Adentro! ¿Adentro? ¿De dónde? Bueno, es una idea. Este domingo, la pantalla de cada 9 a las 13 horas. ¡Carna a la parrilla! Yo voy a ir a la pancilla. Obo, hanse. ¡Carna de bulgogi! ¡Bulgogi! ¡Epa, el visión! Igual que yo. ¡Ey! Soy coreana, mamero. ¡Ah, yo soy de Virgo! ¡Carna a la parrilla! Nueva temporada. Este tonindo a la 1 de la tarde por el 9. Yo creo que este chico va a tener que aprender a hablar coreano. ¿Quién? ¿Carna? ¿Carna? ¡Carna! ¡A tus fines de semana! ¡Dale like! Y tenemos un montón de cosas para proponerles. Vamos a pasar como la revista, pero a través de las redes. ¡Reví Instagram! ¡Ahí está! ¿Te gusta ver videos virales? ¡Me gusta! ¡Está ahí en Instagram, en Twitter! ¿Qué hago, Estefi? ¡Eres que mirar, dale like! ¡Ahí estamos! ¡Están acá! Voy a ser un papá joven. La primera vez que salí del país salí a España y... y también no lo puedo creer. Ay, dije boluda, estoy con un anciano, con un maniático, con un idiota. ¿Cómo te llevas con las redes y qué importancia tienen en tu vida? La verdad que empecé a aprenderlas y a entenderlas en tu último tiempo. Sin querer, sin querer. Lo de ayer fue sin querer. Pero no lo digas, queriendo. ¡Ah! ¡Tendencia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡La tecnología! ¡Me vuelvo loco! ¡Si está en las redes, está en dale like! Vamos a estoquear a todos, estoquear a buscar. ¡Mandale a todos las redes! ¡Vos también sos parte de toda esta comunidad hermosa! ¡Que dale like! ¡Y acá te vamos a estar esperando siempre! ¡Dale like! ¡Con Cristian, Steffi, Juani y Alana! ¡Este sábado y domingo a las 6 de la tarde! ¡Por el 9! Hoy te estuve toqueando. ¿Estoque qué? ¡Estoque! ¡Tampoco te desees! ¡Ah, bueno! ¡What the fuck! Este domingo, Peter Capusotto tiene una propuesta. ¿Queremos generar más trabajo? Entonces, se paga poco, se pone todo más caro y el pobre entonces tiene que buscarse dos o tres trabajos para mantenerse, ¿no es cierto? Y así entonces generamos mucho más trabajo. ¿No es maravilloso? ¡Relájate y gozá de la realidad! Respiro de nuevo y me digo, así son las cosas. Si me rompen el culo, conviene. Peter Capusotto y su video. Este domingo en su nuevo horario, a las 11 de la noche por el 9. Y bueno, si sucede, conviene. Cualquier parecido con la realidad corre por cuenta del espectador, ¿eh? ¡No es un musical! ¡No es un noticiero! ¡No aportan nada demasiado inteligente, así que podemos ver el informe! ¡Mamarracha! Es la nave insignia del 9. Yo tengo que hacerme encargo ante la gerencia de programación del canal. ¡Ay, no! Lunes a viernes a las 8 y media de la noche por el 9. ¿Y el 14 no es el borracho en la Quiñola? ¡Para, ¿por qué me miras a mí? ¡Es porque es su borracho! ¡Para, chabón! Los personajes del momento. ¿Qué pasa con las amenazas que recibiste, Verónica? Son de fanática. ¿Por qué las amenazas? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que les molesta de vos? Que haya contado, digamos, el lado B de él. Testimonios fuertes. ¿Vos estás convencida de que tu mamá la pudiera haber matado? Sí, estoy totalmente convencida. Y todo lo que te importa saber. ¿Hay tiempo para pensar en otra enamorarse de vuelta? ¿Hay ganas? Siempre hay ganas. Confrontados. El lunes a viernes a las 3 de la tarde por el 9. Che, de Italia, Verónica Castro, de abrir España y no se sabe nada, ¿no? Pero bueno, escuchás la promo del canal. Acá no hay más lata, se terminó. Ufache. Son humildes. De más allá. Cuando usted todavía estaba estudiando dirección, ya tenía 3 club de fans. Una de las primeras tenía las celulares de Josema, cuando decía el celular, eran las celulares. Y tenía, juntos por uno. Son ubicados. Hola Marcelo, acá venís, la hija de la danza. No convocaste a mi marido. Y te muestran todo lo que hay que ver. Lamentablemente, se han separado Carl Punker y Victoria Banucci. En los pasillos de la radio, gritando, hay mucho gay, necesitamos más minas. La nena lo escuchó y en la radio lo atendió. Hay que ver. De lunes a viernes a las 5 y cuarto de la tarde. Por el 9. Como dice Capusoto, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Un conductor con carácter. Mi segundo nombre es Andrés. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es el canal. Te quiere recontra matar. Con actitud. Con talento musical. Un pasito para atrás. En un programa en el que pasan cosas. Richard Gere. A Richard Gere también. Bueno. Tiene unos tojazos. Bueno, bueno. Bueno, bueno, Pam, estás excitada, Pam. Nunca nos había pasado esto. Nunca nos había pasado. Mejor de noche. De lunes a viernes a las 10 menos 10. Por el 9. Este muchacho está yendo al gimnasio, ¿no? Y la falta que tenías vos en el caso. ¿Por qué? Por la panza. Ariel es un libro abierto. Normalmente la gente los va comiendo abriéndolos. Libritos de membrillo, ¿quién los hizo? Ariel Rodríguez Palacio. Y le pone mucha polenta a todos. Un poquito de queso parmesano. Esto está que pela. ¿Cómo salió? Ay, la vida. Por eso que mañana es un clásico inimitable. ¿Y eso qué? Eso es por si hacemos un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Algo que les quería mostrar. A ver si se la escuchara. Que mañana, un programa hecho con sabor. Que mañana, sexta temporada. De lunes a viernes a las 10 por el 9. ¿Qué pasó con el otro locutor? ¿Se fue a comer con Ariel? Ah, es un bug. De sábado. La música de hoy en Estéreo en la mano de Joystick. Cada vez que intento todo sale mal. El mundo gira en torno a lo que pensás. Disfrutá Joystick en Estéreo o Pablo Markovsky. ¿Por dónde está la parte fea de esto? De que algo anda mal. Llenaste de mensajes a su celular. Palabras que no vuelan. Siempre disfrute, siempre pasarla bien. Muchachas que persiguen su bien sinceridad. Joystick suena en Estéreo. Este sábado en la medianoche del 9. ¿Cómo me gusta en Estéreo? Y yo lo escucho en mono. ¿Por qué? ¿También con el televisor que tenés? Ja, ja, ja. Este sábado, Top Divas, Pan por más. Aleluya, polenuya, polenuya. Estelita recibe a Valeria Lini. Has hecho una fábrica de homosexuales, Valeria. Y en el living, la visita entre otros, Luisa Albinoni, Parvi Vélez, Paula Morales y Eda Bustamante. Soy esa extraña jamás que está dispuesta a vencer. Lo mejor de Estelita con Jay Mamón. Este sábado a las 10 de la noche por el 9. Podríamos ser lo mejor de los locutores, ¿no? Y dura un segundo ese programa. No creo. Volver a empezar. Que aún no termina el juego. Volver a empezar. Que no se apague el fuego. Que da mucho por andar. Siempre tuvo buena onda. ¿Qué? ¿Ya sabes quién es? Sí. ¿Me lo decís? No. Dale. No.